ah buenas noches, buenas noches, buenas noches, no acostumbro a ser en vivo los jueves, mis en vivo son los viernes a las ocho de la noche, pero estamos dándole seguimiento a este caso del doctorcito, el doctorcito, el hijo del doctor Nastra, han salido unos nuevos acontecimientos, un nuevo video del prófugo y estoy haciéndolo en vivo porque es más rápido salir que estar grabando, después editar y después subirlo. Yo soy Raúl Suárez, la mole, esto es la mole TV, quiero que antes de entrar en materia que si eres nuevo en este canal, te suscriba, que comente, que le de like y que compartan. Señores, miren, esto es rapidito, recuerden el caso en que está involucrado, ya ustedes saben, el doctorcito, eh, Winston Carmona, creo que así que se llama, donde está detenido desde el pasado sábado, ayer se entregó el tal chiquito y anda prófugo Luisito o Luisín, Luisito, algo así. Yo mismo estaba haciendo, he hecho unos videos, eh, de, mostrando mi apoyo hacia la familia Carmona, el doctor, y dándole también mi apoyo a a la familia del fallecido, de Yasua, porque todo el mundo, ah, que doctorcito, pobrecito, doctor y todo eso, pero no se han, eh, solidaridad con, con la, con la familia del difunto. Yo sé que es muy penoso, y esto es grave lo que está sucediendo. Es, doctorcito, no sé si es verdad que supuestamente pagaron una fianza para que el doctorcito salga, pero oigan, señores, acaban de colgar un video que se lo voy a poner aquí, que si esto es verdad, queda enterrado el doctorcito, queda involucrado de una manera bien fea, porque el que está prófugo ha hecho un video dando detalles, eh, muy, muy, dando detalles y acusando muy radicalmente a doctorcito, donde dice que el tal santero era el doctorcito, que doctorcito es la persona que se encargaba de ubicar, tiene, eh, eh, las víctimas, de ubicar las víctimas para que ellos ejecuten, eh, la, la, la obra, por así decirlo. Si es verdad lo que este hombre está diciendo, hasta el doctor va a llevar, porque ahí dice uno detalles, que dice que el doctor sabía y que ofrecía un dinero para que el otro se echara la culpa. Oigan bien, señor, supuestamente y alegadamente este señor está diciendo que hasta el doctor Natra sabía lo que estaba sucediendo. Yo lo acostumbro a grabar, pero esto va a quedar, estamos montados en esta cuestión, eh, o no montados, le estamos dando seguimiento. Yo me estoy muriendo de una gripe, yo estaba supuesto hacer dos videos hoy y no he podido grabar porque estoy con una gripe y hasta fiebre medio ahorita, eso no le interesa a ustedes, pero como la noticia está fresca, hay que darle. Señores, pongan atención lo que dice este sujeto, el, el que está, eh, prófugo, creo que se llama Luisito, porque chiquito fue el que se entregó. Oigan lo que dice esta persona, señores, pongan atención, MBL. Oigan, señores. Aquí estamos, en el más allá. Solamente me entrego, si dan la cámara del principio del negocio de allá, donde se hizo lo hecho, porque dicen que fue uno que lo mató, nosotros nos matamos a esos chamaquitos. Nosotros trajamos a tres chamaquitos que estaban ahí. Entonces, cuando uno se iba a montar en el carro, no di para dan, el dueño del negocio, donde estaba el privilegio. Entonces, nosotros, montando el carro, tiramos dos tiros para arriba. Nosotros no le tiramos tiros a gente, en un momento, porque nadie anda en esa lo queda, dice, que está matando, dice, gente, pues, dice, por un celular, ni nada de eso. Nosotros no somos muchachos de esa gente. Nosotros tiramos dos tiros para arriba, pero no, dice, que nosotros, dice, que nosotros tiramos para dos, dice, que no, po, po, no. Es mentira. Que busquen la cámara bien. Si busquen la cámara bien, yo me entrego, para que se aclare todo, porque fue el doctor que nos recibió, llamó el taxi. Cuando él entró al taxi, agarró las dos pitolas, se la enganchó, y le entró para dentro, como el dueño del privity, lo conoce. Entonces, lo dejó pasar normal, sin revisarlo y sin nada. A nosotros, pues, igual, nosotros usamos así mismo, normal, sin revisarlo. Porque hay cámara, desde que tú entras, hasta que tú sales, hasta que tú entres y sales, ya tú sabes. Entonces, así solamente yo me entrego. Si buscan toda la cámara, normal. Porque como tú vas a buscar la cámara, dice que esto es más falso. Dice, ah, no, agarramos la placa del carro. Así. Porque no la buscan del comienzo, como es la vaina. Si la buscan del comienzo, yo te lo apuesto, que hay gente, que están afuera, que van a estar involucrados en esa puerta. Porque el doctorcito fue que llamó a uno, como a la, casi a la hora de la mañana. ¿Qué es lo que? Dejen pa' acá. Hay un privity, hay un par de gente, vengan. ¿Qué es lo que? Aquí hay un par de pesos, vengan pa' que se busquen. Nosotros, yo estaba con la mujer mía, francao. ¿Qué pasa? A él ya más chiquito, chiquito me teme a mí con pute normal, como somos compañeros, uno coge cualquier chiquito, de uno mismo. ¿Qué pasa? Él insistió de uno coger pa' allá, y cogemos pa' allá. Él le damos su tase, normal, de confianza, como él dice. Porque él no dice, que él no llama a nosotros, para que nosotros vayan a otra capa de gente pa' allá. Porque él no lo dice eso. ¿Por qué? Porque él sabe, que le va a dañar la, su imagen al papá y todo. Porque el chiquito lo iba a llamar, hace más de dos semanas y pico. Y le dijo al doctorcito, está sonando la vaina. ¿Qué dijo el doctorcito? Ah, no, yo no sé de eso. ¿Pero cómo tú no sabes de eso? Si tú no llamaste, llamaste al tase, para que no pases a buscar. Llegamos al sitio, entraste al tase, cogiste la dos pistolas, le entraste pa'l negocio, y cuando se acabó el privity, nos quedamos afuera todito, batiendo a la gente. Nos montamos en el tase, el tase se quedó ahí, porque el tase también te involucra, porque el tase sabe de esa vuelta. Oye, en esa vaina, pongan atención. Ellos aventó. Ahí nadie va a venir, y dije, ¿qué cosa es lo que? Dije, que yo estaba haciendo ingrai, ¿qué ingrai? Usted sabía la vuelta, pero usted, tú viste a la dos pistolas, pues si fuiste a la dos pistolas, y nosotros fuéramos a un lado, atrás de una gente, y nos desmontamos. Tú, si fuera a otro, tú arrancas de una vez, ¿por qué tú no arrancaste? Me quedaste normal, porque tú sabías de la vuelta y todo. Tú sabías todo. Eso es lo que no entiende la gente. La gente no, no, Luis, Luis, ah, no, Luis es jefe de banda, ¿qué es jefe de banda? ¿Con qué poder va a tener yo, yo digo, una banda? Y todo el mundo tiene un celebre, y un celebre es un mundo. Cada cabeza, todo el mundo piensa igual, no piensa igual. Eso es lo que pasa. Si buscan el video, del principio, al fin, como es, yo me entrego, normal, para que te vean que uno no tiene que ver con ese caso. Es que de disparo, de allá para acá, fue el, 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 el seguridad, del, del privil, ¿qué? cuando uno se llama monta en el carro, y lo tiramos pa' arriba, no fue pa' abajo, fue pa' arriba. es que nadie anda, yo, oye, yo atracado saco a gente, normal, oye, ¿no te dice? oye, yo no tengo esa conciencia, de que está haciendo, de que daño, de que una gente, de que le dan los dedos, o nada de eso. Si, que uno se le quita su, su vaina, su pertenencia y vaina, normal, pues, ¿quién va a tener, de que esa vaina, de que está matando gente? ¿Quién es loco? la consecuencia, son demasiado grandes, la consecuencia, da un cámaras, de que tú maté una gente. Ah, no, que Luis, que chiquito, que esto, no, no, mentira, busquen, busquen los videos bien, del principio, del principio, a fin, y esto va pa' todos los lados, normal, y se lo te dicen del doctor, porque el doctor me está llamando, el domingo, el domingo pasado, él me está llamando, pa' que yo negocé, con el otro chiquito, el que iba a matar vuelta a cita, pa' que él se eche la culpa, el chiquito, le pidió un millón de pesos, a él, yo mismo, yo mismo, de mi parte, yo le mandé el número a él, y él habló con él, y de todo, pa' que se eche la culpa, y de todo. Ay, mi madre. Entonces, tú mismo vas a venir a mí ahora, de que yo, de que fue uno, que lo mató a ese tipo, el hijo tuyo, te involucra en esa vuelta, el hijo tuyo, y el santero, el santero, el hijo tuyo, eh, y tú crees que tú tienes, en el cielo, mentira, tú tienes el mismo diablo, tú padeces que no le da na', si tú estuvieras dándole de todo, él no estuvieras tirando gente, pa'lante, y nada de eso, nada de eso, el hijo tuyo, es lo que vende la gente, ahí, ahí, eso es lo que pasa, eso no se va a que la dama de ahí, eso no va pa' en otro lado, es así la vuelta, a que diablo uno frena por ahí, ah, pues uno, uno tiene un GPS, eh, que uno va a caer, di que no, ah no, a uno pa' la Lope Vega, que venga, hay un priviste ahí, no, eso fue el doctor, que llamó al chiquito, y el chiquito me dijo a mí, y nosotros cogimos, cogimos con el tacita, de él de confianza, pa' allá, y el tacita sabía toda la vuelta que se iba a hacer, eso es lo que pasa, si buscan bien la cámara, normal, del principio al fin, donde sucedió todo, yo me entrego normal, sin dar detalle a nadie, yo me entrego normal, si enseñan los videos, como es, porque esto no es así, y yo tengo que irme pa' el otro lado del mundo, o como sea, como sea, o enterarme yo mismo, me voy a entrar, me entrego yo mismo, esto es de eso, esto va pa' todos los lados, a que estén claro. Señores, wow, en este caso, wow, estoy sin palabras, señores, todo es sin palabras, porque lo que este hombre está diciendo, si es verdad, entonces a nosotros nos ha montado un teatro, porque él dice que el doctor sabía, que el doctor le estaba ofreciendo un millón de pesos, pa' que el otro se eche la culpa, Dios mío, en este caso se pica y se entiende, miren, el que ha estado dándole seguimiento a estas cuestiones, han habido unos videos, donde Santiago Matías le decía, en un en vivo, hace un mes o dos meses, en un despeluñe, que le estaba diciendo que le pusieron una seguridad a ese muchacho, al doctorcito, porque el doctorcito andaba desacatado, incluso hasta lo llamaron en vivo, para explicarle, que por qué le gustaba la calle, o sea, que ellos sabían ya que el doctorcito andaba en esta vaina, en esta vuelta, haciendo esa vaina, yo no quisiera, yo quisiera pensar que esto es lo que este hombre está diciendo, está inventando, para involucrar a gente, ahora es muy grave lo que este hombre está diciendo, está diciendo de que, la seguridad del PRIVIT y del lugar donde ocurrieron los hechos, fue quien disparó y ultimó al ya fallecido Yasua, que ellos tiraron dos tiros para arriba, y que el doctorcito fue quien entró las armas de fuego al lugar, oigan esta vaina, y que el doctorcito es el santero, estoy sin palabras señores, yo estoy, la verdad que es una pena, ahí es donde vamos, donde es que vamos a llegar, nuestros hijos, cómo debemos educarlos, cómo debemos orientarlos, para que la juntinha, no sea la que termine, criándolos a nuestros hijos, porque eso es lo que ha pasado, este muchacho, un chamaquito de 18 años, con tigres, de 30, 35, ¿qué? Y oiga lo que dice este hombre, que si el doctorcito, si el doctor hubiese estado dándole dinero, el doctorcito lo hubiese cogido a la calle, no eso no es así señores, el doctorcito cogió a la calle, por querer que era privada en tigres, si es verdad, vamos a seguir dándole seguimiento a este caso, hasta que se llegue a una conclusión, hasta que se encuentran culpable al doctorcito, vamos a estar hablando de este tema señores, es muy peroso, muy lamentable, ahora si es culpable, que caiga, que el doctorcito es el santeo, yo estoy sin palabras señores, mañana es el live de nosotros, la chercha, donde hay un programa para vacilar, y disfrutar una, dos horas, a las ocho de la noche, pero mañana vamos a estar dándole, más de este caso, mañana tenemos un invitado aquí, a las ocho de la noche, y vamos a estar hablando de muchísimas cosas, y este caso, yo quise ponerle esto, porque me he quedado sin palabras, de que me lo mandaron, de que mi fuente me mandó esto, me dijo toma, y esto lo puso, creo que fue casi mira, porque decía, yo no fui a algo así, decía el nombre, me lo mandaron de ahí, la persona que me manda todas las informaciones, a todo momento, me dice mira lo que está pasando, esto está caliente, ahora mismo, el doctorcito está, más en Anahayo, que en su casa, si es así, el doctorcito es, figura intelectual, de esta banda, que por así, han querido decirlo, yo ni sé ni qué decir señor, no olvides suscribirte, de comentar, de darle like, compartirlo, esto es la MOLETV, un canal, de farándula, de deportes, y de mucho más, variedades, pero estamos más centrados, en la farándula, así que, como dije, si no te has suscrito, suscríbete, comenta, dale like, comparte, mañana a las 8, nos vemos, mañana a las 8, todos los viernes, a las 8 de la noche, estamos en vivo, yo soy Raúl Suárez, la MOL, y esto es la MOLETV, y te sigue viendo. MOLETV, MOLETV, ¡Gracias!